Evangelio de Jesucristo Mateo capítulo 17 versos 14 al 21 Jesús sana a un muchacho lunático Cuando llegaron a donde estaba la gente se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo Señor, ten compasión de mi hijo porque le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces cae en el fuego o en el agua aquí se lo traje a tus discípulos pero no han podido sanarlo Jesús contestó Oh gente sin fe y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho que quedó sano desde aquel momento Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo Porque ustedes tienen muy poca fe Les aseguro que si tuvieran fe aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza le dirían a este cerro Quítate de aquí y vete a otro lugar y el cerro se quitaría Nada le sería imposible Empezamos esta historia con el acercamiento de un padre afligido que se arrodilló frente a Jesús pidiendo misericordia por su hijo Esto sucedió exactamente tiempo después de que Jesús bajase del monte en donde se había transfigurado Esto es hermoso recalcar ya que la gloria reciente de Jesús no lo hizo olvidarse de nosotros de nuestras miserias ni de nuestras necesidades Este hombre tenía una gran urgencia con su hijo y buscaba en Jesús ayuda Por lo tanto se arrodilló ante él e hizo esta petición Señor, ten misericordia Mi hijo es lunático y padece mucho Algunas veces cae en el fuego y otras en el agua a causa de su enfermedad La naturaleza de la enfermedad de este muchacho era maligna Su condición era grave Por la acción del demonio que lo poseía y le producía los ataques epilécticos Cuando el demonio toma posesión de los cuerpos suele producir enfermedades que afectan la mente porque de esta manera hace más daño al alma El espíritu inmundo hace que las personas pierdan el control de sus vidas y los ata a pasiones profundas y desordenadas que crecen cada día Los discípulos no pudieron echar fuera al demonio quizás porque su fe decayó Jesús había dado a sus discípulos el poder para expulsar demonios Y fueron exitosos en esto anteriormente Pero en esta operación fracasaron Es importante tener en cuenta que la batalla con Satanás es difícil y creciente en conflictos La victoria sobre el enemigo viene a través de la fe en Cristo Jesús no mediante nuestro esfuerzo Cuando Jesús dijo Oh generación mala y perversa Estaba refiriéndose a sus discípulos y a su débil fe Pues a ellos se les había dado autoridad para sanar Pero no habían aprendido aún cómo apropiarse del poder de Dios La frustración de Jesús estaba dirigida más aún a esa generación que había sido indiferente e incrédula En esta instancia sus discípulos eran un reflejo de esa actitud Por lo tanto Jesús trató de estimularlos a que ejercieran su fe El Señor al ver la incredulidad de sus discípulos y del pueblo los exhortó porque Él había demostrado su poder y gloria y aún así seguían sin creer en el poder de Dios Qué triste cuando tenemos una fe escasa La fe que el Señor desea que tengamos es esa fe eficaz para la batalla La que persevera hasta lo último La clave del éxito de la vida espiritual es nuestra fe y si ésta se debilita todo lo espiritual cae Porque la incredulidad se opone a Dios Pero cuando la fe es sólida y profunda todo nos es posible Y esto lo conseguiremos cuando tenemos una relación íntima con Dios por medio de la oración Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios Ahora vemos cómo Jesús ataca la raíz para curar a este enfermo La causa era el demonio Y por eso Jesús le reprendió para que desde aquella hora el muchacho fuera sanado El Espíritu Santo trabajó en el corazón de esta persona para que los espíritus inmundos no tuvieran más espacio en su vida Jesús lo hizo nacer de nuevo Lo convierte en un nuevo ser y el Espíritu Santo llenó por completo llenó por completo su corazón Esta palabra nos enseña que la autoridad de Jesús libera a todos los que son esclavos del pecado y que por nosotros mismos nada podemos hacer sólo mediante la fe en su nombre la cual nos lleva a ser libres cada día Debemos orar constantemente para cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Los discípulos fueron incapaces de echar fuera un demonio y por eso pidieron a Jesús una explicación La respuesta que le está a Cristo para ellos era que tenían una fe deficiente Aún la falta de fe se puede dar en verdaderos creyentes Tal vez confiaban más en sus dones que en Dios Y eso era la deficiencia que tenían Es el poder de Dios y no nuestra fe la que mueve montañas No podemos hacer nada en lo espiritual con nuestra propia capacidad Ellos intentaron sacar el demonio con sus fuerzas y fracasaron Nosotros ponemos nuestra fe y los resultados los da Dios Es aquí donde Cristo les muestra a sus discípulos y a nosotros hoy en día que desconfiemos de nosotros y de nuestras propias fuerzas que pongamos nuestra total confianza en Él porque para alcanzar la victoria sobre el enemigo necesitamos una fe fuerte y estable en su poderoso nombre Amados hermanos La clave del éxito de la vida espiritual es la fe la cual es un don de Dios es un regalo de Él que nadie puede comprar vender o producir El que confía en la fidelidad de Dios descansa en la esperanza que Él le ofrece Por eso Jesús nos demuestra la importancia de la fe de la oración y el ayuno Crecer es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Jesús Si la fe se debilita todas nuestras facultades espirituales decaen también La oración y el ayuno es la llave que Dios nos da para llevarnos a su presencia y darnos fortaleza y poder Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y reconocer que sólo confiando en Él podemos vivir en victoria Jesús nos da tres armaduras poderosas la fe la oración y el ayuno Hagamos las partes de nuestras vidas día con día Oremos conforme el Evangelio de hoy Señor una vez más presenciamos tu poder cuando este Padre oró y pidió delante de ti que ayudaras a su Hijo que era gravemente atormentado por un demonio Oh Señor tú pusiste tus manos poderosas sobre él y lo restauraste liberaste su alma del cautiverio en que ésta se encontraba ayúdanos Padre Celestial también a nosotros para que podamos ser libres de las acechanzas del enemigo hoy tu palabra nos enseña que tú eres poderoso poderoso para sanar pero también poderoso para liberar a quien se encuentra en cautiverio Señor pon tu mano sobre mis hermanos que se encuentran atados y se encuentran ahí degradados en el pecado algunos Señor se encuentran esclavos en vicios y en diferentes situaciones Señor que el enemigo ha levantado en su contra yo oro para que tú te glorifiques en su vida también oramos para que incrementes nuestra fe que ésta no decaiga para que de la misma manera Padre Celestial en que este hombre presenció un milagro tuyo nosotros también lo podamos presenciar ayúdanos a tener esa fe que mueve montañas que todo lo puede la cual no encuentra imposibles para que de esa manera podamos ver tu gloria y tu poder ser evidente en medio de nuestras vidas oro y pido por cada hermano y hermana que están orando conmigo en este momento para que tus bendiciones desciendan sobre nuestras vidas en el nombre del Padre del Hijo y por tu Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.